Miercoles 21 de marzo Toda alma está en sujeción a las autoridades superiores Romanos 13.1 Los estudiantes de la Biblia eran sinceros. Entre 1914 y 1919 no entendían por completo lo que significaba estar en sujeción a los gobiernos. Por eso, como grupo, no siempre fueron neutrales en la guerra. Por ejemplo, cuando el presidente de Estados Unidos decretó que el 30 de mayo de 1918 sería un día de oración por la paz, The Watchtower instó a los estudiantes de la Biblia a sumarse a esa iniciativa. Algunos hermanos compraron bonos para contribuir a financiar el esfuerzo bélico y unos cuantos hasta fueron con rifles y bayonetas a las trincheras. Aunque necesitaban corrección y disciplina, sería un error pensar que por eso los estudiantes de la Biblia entraron en cautiverio de Babilonia la Grande. Al contrario, comprendían que tenían la obligación de separarse del imperio mundial de la religión falsa y durante la guerra lo consiguieron casi por completo. La Biblia